Las obras no paran, en medio de la alegría y júbilo de los directores, estudiantes y padres de familia de la institución educativa Ramón Castilla número 54018, el gobernador regional, Wilber Fernando Venegas Torres, inauguró una moderna infraestructura educativa, cuya construcción inició en la presente gestión, bajo la consigna de obra iniciada, obra concluida. Nosotros estamos muy felices, mi persona sobre todo, agradeciendo al presidente regional, a todas las autoridades, por este sueño que se nos ha hecho realidad para todos. Entonces, a nombre de toda la comunidad educativa, el sentir es que estamos felices todos, contentos de poder venir a trabajar en una infraestructura nueva y moderna sobre todo. Bien feliz por estar aquí en mi colegio que tanto he deseado y estoy agradecida que hayan terminado mi colegio porque siempre ha sido mi anhelo pisar este colegio porque está bien lindo. Bueno, bonito ese lugar ahora, ya no va a estar alejados los alumnos, estamos alquilados en otros colegios. Estoy bien alegre y como que sea, he visto, estamos alegres, orgullosos con nuestro colegio. Este Ramón Castillo antes era, pues, era desorden, no era buen, eran los asientos, los carpetos, no ha sido buen equipado. Hoy en día, gracias al señor, está bonito y nosotros queremos ya a nuestros hijos que comiencen a estudiar desde este lunes. Estamos preocupados, pero el colegio está bonito, estamos orgullosos, estamos alegres. Este proyecto muy anhelado por todos los maestros, maestras, por todos los alumnos, los padres de familia de esta institución educativa, ¿no? Para que así podamos, pues, albergar a los estudiantes para que se mejore, pues, el aprendizaje de ellos. Yo soy ex alumno de esta escuela, en los años 90, yo he sido la promoción 92 de esta infraestructura. Antes era una infraestructura muy rústica, era de hecho de adobe, teníamos un estadio atrás que no tenía cerco y hoy en día tenemos cerco, tenemos un estadio, creo que a primer nivel. Antes la escuela teníamos, como le digo, ¿no? Era rústico, con calamina, no tenía cerco, no era tan adecuado para los estudiantes. Hoy en día contamos, hoy en día estamos agradecidos por el gobernador regional que nos ha entregado esta obra muy bonita para nuestros niños, ¿no? Para nuestros hijos más que todo. Entonces, si yo lo detallaría, no alcanzaría tiempo para detallarles cómo ha sido antes, porque cuántos directores, cuántos profesores han pasado, porque son 121 años de creación de esta escuela. Tengo hijas que estudian aquí, mis hijas estudiarán de la mejor forma, estarán bien, en unas aulas modernas, adecuadas, como para que tengan mayor conocimiento en el estudio, ¿no? Entonces, los niños también están alegres, porque yo veo ya niños que están brincando de alegría, porque tienen una bonita infraestructura. La profesora Eva Roxana Flores Jauregui, directora del Nivel Secundario, manifestó su agradecimiento al gobernador regional y a las personas que participaron en hacer realidad este anhelo de muchos. Hoy tendremos un local a la vanguardia de la educación, en beneficio de todos los estudiantes y las estudiantes de nuestra institución. Con la ayuda de cada una de las personas que han participado en la construcción de esta institución educativa y participaron desde lo que fue un proyecto hasta hoy que se está culminando y haciéndose una realidad. Por otro lado, Danilo Valenza Calvo, alcalde distrital de Curahuacin, felicitó y expresó su agradecimiento público al gobernador regional por la decisión política que asume en aras de la educación opulimeña. Debemos recordar que no es la primera obra, tenemos la electrificación, los sistemas de riego por aspersión en trancapata baja, así como las nuevas infraestructuras educativas de Palmira e Inmaculada, a las cuales se suma esta infraestructura, dijo. Recordó que es una histórica institución educativa encargada de formar generaciones que hoy brillan con luz propia. Por las obras que viene ejecutando al mismo tiempo, recordando que la institución educativa Ramón Castilla es una histórica institución educativa encargada de formar generaciones que hoy brillan con luz propia. Hizo la entrega de un recordatorio al gobernador regional por el trabajo que viene realizando en favor de Curahuacin. Señor gobernador regional de Curahuacin, expresarle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento como distrito al gobierno regional de Curahuacin, que lo lidera usted. Durante este tiempo de gestión al frente de esta importante institución, siempre nos ha brindado a Curahuacin su apoyo. Gracias a esa decisión política que ha tomado, tenemos obras que usted ha recibido sin concluir. Hoy muchos están concluyéndose. En el caso, por ejemplo, el proyecto de electrificación en beneficio de más de ocho localidades que la hemos inaugurado juntos el año 2015, en diciembre. Está también la infraestructura de la institución educativa José María Riendas, que aún continúa todavía algunas mejoras más. Está la infraestructura de la institución educativa de Palmira. Está también el sistema de riego por aspersión en los sectores de San Juan de Dios, Trangapata, Vacas, de la comunidad campesina Luis de la Puente, Uceda. Y de verdad me llena de mucho orgullo y alegría. Me aúno a esa alegría que tienen los señores directores y docentes, padres de familia y alumnos de esta prestigiosa institución educativa Ramón Castilla. Una bonita infraestructura. Yo quiero también expresar esa gratitud, señor gobernador, como ex alumno de esta institución educativa Ramón Castilla, que ha forjado muchos hombres y mujeres que hoy en día están realmente apostando y liderando procesos de desarrollo no solamente a nivel de nuestro distrito, sino a nivel del país. Quiero también a la vez, señor gobernador, expresar esa gratitud por este proyecto que hoy está empezando, la construcción de la infraestructura de la institución educativa inicial de Joyo Tarane. Dentro de poco, seguramente, está dentro de este mismo proyecto la construcción de la infraestructura para la institución educativa inicial también de Jocha, de Chula y de Japón. Un paquete que contiene cuatro instituciones iniciales del proyecto que se está iniciando con Joyo Tarane. Gracias por ese mejoramiento también de la carretera vecinal, tramo Curahuasi-Trigo Orojo. Este tramo está ahora en mejores condiciones transitables. Ahora sí, con mucha más seguridad pueden transitar los vehículos que hacen servicio hacia esos lugares. Y dentro de poco también, hemos coordinado con el arquitecto Poblite que debe de iniciar los estudios para el gran proyecto que demanda nuestro distrito de Curahuasi, que es el afianzamiento hídrico de las aguas del río Aglapara. Seguramente va a ser un proyecto de impacto para nuestro distrito de Curahuasi. Muchas gracias, señor gobernador, y siga usted legando porque la prima nos necesita mucho para así satisfacer las necesidades basurales de nuestro pueblo. Ingeniero Erick Alarcón Camacho, gerente regional de infraestructura, señaló que se ha cumplido satisfactoriamente con este proyecto, ejecutado con 5.490.000 soles de presupuesto y detalló los componentes de la obra. Este colegio viene a ser el primer colegio que nació con el lema de obra iniciada, obra concluida. Y creo que se dio inicio con la predisposición de poder terminar. Se le ha hecho una asignación de un montoso aproximado de 5.500.000 soles en la ejecución de tres bloques esculturales que podemos ver, lo que está al fondo, al frente y al lado superior. Se tiene aulas pedagógicas, laboratorios de ciencias naturales, laboratorios de informática, servicios psiquiétricos para varones y mujeres, tanto en el nivel primario como en el secundario. También se tiene las rampas de acceso, vescuario para varones, departamentos de educación física, aulas pedagógicas y rampas de acceso. Cabe aclarar de que dentro del marco presupuestal asignado se han logrado hacer metas adicionales, como son el muro de contención que vemos al lado derecho, el patio de honor, las rampas de acceso, el mallado de la loza multiportiva y las instalaciones sanitarias que faltaban para la infraestructura. Algo que también es, de repente, bueno recalcar. En este periodo de ejecución de obras públicas que venimos realizando como se dio, casi todas han sido ejecutadas por administración directa. Y en todas hemos tenido un manejo transparente de tal forma de que el presupuesto asignado ha alcanzado para poder cumplir tanto las metas de la construcción como del equipamiento. A la vez de poder, dentro de ese mismo marco presupuestal, haber ejecutado las obras adicionales que se les ha mencionado. Y de esta forma, el gobierno regional transparenta su accionar, y creo que es una indicación que el gobernador regional, desde el momento que nosotros hemos asumido, se dio la indicación de que todos estos manejos que se hagan dentro de estas obras, sean de esa forma. Profesor Aldo Latorre Lobón, director del nivel primario, agradeció al gobernador por esta gestión, en beneficio del sector educativo. Esta obra esperaba con mucha alegría. Agradecer al señor gobernador por esa decisión política que ha tenido, a todo el equipo técnico del gobierno regional, sobre todo a los ingenieros que día a día han trabajado en beneficio de esta gran obra, que tanto el director del nivel primario, del nivel secundario, los docentes están acá presentes para agradecer, a nombre de toda la niñez de la institución educativa Ramón Castilla, a cada uno de todas las personas que han hecho posible este gran sueño que muchos directores anteriores han tenido ese anhelo de contar con esta infraestructura grande. Directores que me han antecedido, han gestionado casi por más de 10 años. Entonces, el agradecimiento a cada uno de ellos, a todos los docentes, a toda la comunidad educativa, los cuales ahora vemos esta obra hecha realidad, en cual estamos muy agradecidos, a nombre de los padres de familia, a nombre de todos los niños, que esta infraestructura tan bonita va a albergar a más de 600 estudiantes, entre los niveles primaria y secundaria. Finalmente, Wilber Venegas Torres, gobernador regional de Apurímac, indicó que esta gestión realiza un manejo responsable y eficiente de los recursos, bajo el lema de obra iniciada, obra concluida. Habíamos manifestado que lo mejor que podemos hacer es invertir en educación, y eso nos estábamos haciendo. Y cuando el dinero se maneja con mucho cuidado, con eficiencia se puede hacer ampliaciones. En este proyecto se han concluido todas las metas, se han hecho algunas ampliaciones, como les consta a todos ustedes, y dentro del presupuesto. No tiene por qué faltar dinero, que es el dinero de todos los apurimeños, si se maneja adecuadamente. Y quiero agradecer a todos los profesores, que han estado muy involucrados, y también al personal que ha trabajado día a día. Como hemos manifestado, en esta gestión siempre queremos iniciar la obra y culminar. Esta es una obra más iniciada y una obra culminada, que esté al servicio de Curabasi y de nuestro país. ¡Que Dios bendiga, Curabasi! ¡Muy amable! ¡Casi a mis 80 años me están regalando! ¡Esto es un gran regalo! ¡Esto es un premio a un adulto de la tercera edad, darle este gran honor de cortar la cinta, de participar en una inauguración objetiva, donde aquí los padres de familia y alumnos hemos labrado los adobes, las piedras. Con ellos hemos construido las primeras aulas. ¡Eso tiene una gran historia! ¡Por eso yo me incluyo en el agradecimiento a usted, señor gobierno nacional, por haber hecho esta gran obra, que ahora es primaria y secundaria! ¡Eso es labor educativa! ¡Por eso el dual educación! ¡Donde hay buena educación, buena salud, o buena salud, buena educación! ¡Es el dual, es el desarrollo integral! ¡De nuestros humanos, de nuestros pueblos, de lo contrario, estamos perdidos! ¡Mucha derecha, señor gobernador regional, señor alcalde! ¡Mucha derecha, señor gobernador regional, ¡Cantanot 발사, señor gobernador regional, ¡Gracias! ¡Gracias!